Me acostumbré a tus besos y a tu piel, color de miel, a la espina de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebrará cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza entre sus ramas y se envuelve mi tristeza. Ok, ok señoras y señores, pues vamos a iniciar con un programa más de artistas, músicos y organizaciones sonideras el día de hoy con un servidor y amigo, Procciones Valtierra, Octavio Valtierra. Va a estar trabajando con nosotros también con Tempo Audiovisual el amigo Gustavo. Gustavo, pues vamos a entrarle el día de hoy a este tema a ver qué tal nos va, cómo ves. Claro que sí, bueno vamos a, ahora sí que hoy es nuestra inauguración en este ambiente sonidero. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque bueno, normalmente los que ya nos han escuchado este trabajar, nuestro ramo es un poco más de la forma de DJ y hoy bueno, vamos a entrarle, entrarle en otro, en otro tipo de, de movida, en otro tipo de ambiente. Bueno, pues no se diga más, pues vamos a darle, a darle que hermoso le doy ya y vamos a iniciar con el amigo de Contempo Audiovisual este bonito, bonito programa de artistas, músicos y organizaciones sonideras. ¡Amo! Y bien, bueno, vamos a dar inicio para todos ustedes con este primer temita, el cual bueno, vamos a intentar trabajar, intentar llevarla bien, así es que bueno, esto es para todos ustedes, esta es la gaita burra, así es que... ¡Vámonos, vámonos con esto! ¿Cómo dices? ¿Qué dices? Y vamos a empezar con los saludos, a nuestra amiga Lili Pérez. Saludos para Ami Baltierra también, ¿cómo no? Y ya nos está acompañando nuestro amigo de Coronado, Sensación. Tiene mi burrito, cansado de buscar, a su linda burrita y no la pudo encontrar. Su burra se marchó, no volvió a regresar, y el burrito quedó, solito en su corral. Pobrecito, mi burrito está solito en su corral, su burrito está en el monte y no se oye rebusnar. ¡Y habrá la pista de baile ya, señores! ¡Y estamos chambeando! Saludos para los amigos de Iztapalapa que ya nos están sintonizando. Saludos para los amigos de Iztapalapa que ya nos están sintonizando. Saludos para el amigo Axel, ya presente. Ahí viene mi burrito, cansado de buscar, a su negra burrita y no la pudo encontrar. Su burra se marchó, no volvió a regresar, y el burrito quedó, solito en su corral. ¿Cómo dices? Mi burrito, mi burrito está solito en el corral, su burrita está en el monte y no se oye rebusnar. Su burrita está en el monte y no se oye rebusnar. Sonido Sarará, ya presente. Saludo a Maribel Rodríguez y Sebastaneza. Saludo a Maribel Rodríguez y Sebastián y Sebastián. Saludo a Maribel Rodríguez y Sebastián. ahí nada más y vámonos vamos ahorita con otro temita a cargo de nuestro amigo de producciones Valtierra, a cargo de Octavio ok ok señoras y señores ya está todo listo y así estamos iniciando esta noche esto es Amos artistas, músicos y organizaciones sonideras ok señoras y señores así estamos dando inicio esta noche en ese gran programa ya lo saben el día de hoy estamos trabajando con Tempo de Oficial y su amigo de producciones Valtierra, servidor y amigo no sin antes agradecer a toda la gente que ya nos sigue a través de las redes sociales al gran amigo de Sonido Sarará parte del staff técnico Axel Sarará también Coronado Sensación Benjas también de Coronado Sensación a todos cada uno de los amigos que integran este proyecto de Amos bueno pues ya está también con nosotros por ahí Sonido La Ponceña el sabor y el saber Sonido La Ponceña Gerardo Santiago Abundio Sin más ni más señoras y señores vamos a iniciar esta noche no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes y esto es Ay, 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 ay Si caballeros son ustedes P-p-p-p-p-producciones Valtierra Señores, señores, señores vamos a iniciar con este bonito tema algo, algo de la música del recuerdo algo que nos hace recordar a toda esa gente esa gente bonita que cada fin de semana estamos Gracias 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 Con un temita más a cargo de mi amigo Gustavo de Contempo Audiovisual Y bien, bueno, vamos vamos a continuar poniendo bonita música para que ustedes sigan disfrutando así es que a ver vamos haciendo a un lado la sala, el comedor o por qué no también en la cocina así es que vámonos vámonos con este temita ya del dos mil diez esta guarachita rica Este tren va saliendo pa' los estados ¿Dónde? Este tren va saliendo y ya del dos mil Gracias. 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 Señoras y señores. Ya estamos de regreso Esta es producción de Valtierra Ok señoras y señores Vamos a continuar adelante con todos ustedes Ya lo saben, el día de hoy decidimos trabajar un poquito diferente a nuestro estilo Pero con mucho gusto y sabor para todos ustedes Toda la gente bonita que nos sigue a través de las redes sociales A través de artistas, músicos Y organizaciones sonideras Para toda la gente De Ciudad Nesa San Lorenzo de Chimalhuacán Los Reyes de la Paz Escapaluca Chalcolombia Querétaro La Cala Hidalgo Aguascalientes Ok señoras y señores Vamos a continuar adelante con todos ustedes Vamos a darle un poquito Un poquito de sabor a eso No sin antes agradecer a toda la gente que nos sigue Ya está por ahí Gerardo Santiago Abundio Sonido La Ponceña Un saludo, un abrazo a mi hermano La señorita Eretonorio Sonido Charanguero Que nos deleitó con un buen programa Pues ya estamos, ya estamos Ahí también sonido Liverpool Vamos a darle esta noche Señores, señores Esto se le dice Hasta reventar la suela Ahí se ha aparecido Liverpool esta noche Esta paluca presente La señorita Montserrat Y el famosísimo Pachis Socorro Jiménez Conmigo de la Ponceña Conmigo de la Ponceña Conmigo de la Ponceña Ya sabemos, sí, presente Maricarmen Galicia Sonido Sararán Coronado Sensación Sonido Tompao Abicún Esta es la música de recuerdo, señores Charanguero Charanguero Ciudad de México Sonido Ritmo Caliente Ciudad Neta Y resto de zapatos, señores Échale mi axel No te duermas Alta para Magda Barrientos Colonia Agua Azul Ciudad Neta La Cuna de los Dioses Alta para Sonido Abicún La gente de Tlalpizáhuac Los amigos de la Polonia del Carmen Se van Ok, ya seguí con ese bonito tema, señoras, señores Y bien, bueno, vamos a continuar poniendo más musiquita También un saludito para Víctor Lili Primo Por ahí, hasta Ciudad Aragón Así es que bueno, vamos, vamos a seguir poniendo más musiquita Para todos ustedes, sigan disfrutando de esta bonita noche Ya nochecita de viernes En la cual, bueno, se empieza a secar la garganta Y no es que nuestro amigo se esté durmiendo Es que ya anda bien briago Así es que bueno, vámonos, vámonos Con esto Con esto que dice Así Vamos a comernos eso Que nos comemos Vamos a comernos eso Y vámonos Con esto Vamos a comernos eso Vámonos Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Y andale Alejandra, ponte a bailar Y venga Socorro Por ahí también Se nota que está disfrutando Socorro está disfrutando De esta bonita fiesta De esta rica música Sácale brillo al piso Y amero llega nuestro amigo Abicú Vamos a comernos eso Lo escuchas Vamos a comernos eso Esto es Amos Artistas Músicos Y organizaciones Son ideas Son ideas Por ahí dicen Con todo el sabor Para producciones Valtierra Lo estamos trabajando Con tempo audiovisual Y échale Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Ya llegó Ya está aquí Nuestro amigo Abicú Vamos a comernos eso Charanguero Dinastía Galvan Saludos para Alex Sarará Gerardo La Ponceña Saludos a Aragón Para 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 Estados Unidos Mauricio Mauricio Moreno Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Saludos para nuestro amigo Abicú De Charanguero Dinastía Galvan Ya presentes Saludos Octavio Liverpool Liverpool Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Oscar Castañeda Ya presente Saludos Buenas noches Amigos de Amos Amos Y ya quieren bailar aquí Y dicen arriba de América Vamos a comernos eso Mandamos saludos A sonido Liverpool Para sonido extravagante Vamos a comernos eso De parte de La Ponceña Y mi gran amigo Charanguero Gerardo Santiago Abundio Ya mero nos vamos Quedando Y seguimos Que la noche es joven Y esto es Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Y se fue Y se fue Ya 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 Ok, vamos a gobernos eso, cómo no Bueno, saluditos allá en casita Como todos los viernes, pues ya Estamos nosotros aquí transmitiendo No hombre, yo decía que Ustedes traen un duelazo Pero qué bárbaro, Santavio Qué bárbaros, en serio Prendieron al auditorio que está de aquel lado Santa Marta Santa Marta se va a instalar en un ratito por aquí Ya lo tenemos Del camerino, cómo no Mi buen contempo audiovisual La verdad, este, se están rifando Yo decía, hace algunas semanas tuvimos un duelo aquí Y esto es algo parecido Si no es que mucho mejor, no, no es cierto Es algo parecido Mandamos saludos a Gerardo Santiago Abundio Que pues nos está sintonizando A Sonido Charanguero de la Ciudad de México La verdad, Octavio, qué buen programa Gustavo, cómo viste ese programa De Charanguero y el Papi Pues la verdad, nos gustó mucho Estuvo muy bueno Así como también, bueno Nuestros amigos que estuvieron también DJ Pollo No, la semana antepasada La semana antepasada ¿Quién tuvimos, Octavio? La verdad, ya no me acuerdo No me acuerdo Esa memoria Pero, alusión al programa del día domingo Con el amigo de Charanguero y Sonido del Papi La verdad, qué buen programa Un poco del aprendizaje de la historia de la música Intérpretes, años, a los años Lo que viene siendo la historia Cómo surgen los grupos Y no aparte de cómo surgen En qué año se integra cada uno de ellos O sea, buen, buena anécdota De los amigos de Sonido Charanguero Ciudad de México Un saludo a todos ellos Y pues bueno, ya estamos recibiendo Este, el día de hoy Sonido Sonido Santa Bárbara Cómo no Santa Bárbara Mira, aquí tenemos la señal La verdad, este Charanguero Pues la verdad, bastante, bastante historia Yo mencionaba por allí Y por allí mandé un mensaje también Ojalá tuviéramos la segunda parte La segunda, Octavio Porque la verdad, este Nos dejó prendidísimos Yo vi aquí en las redes sociales Y la verdad, cómo Cómo estaban mandando por ahí Este, mensajes Y decían que qué buen programas Nos habíamos aventado Se habían aventado con Sonido Charanguero Y Sonido del Papi, Octavio ¿Cómo viste tú la participación? No, pues hubo participación de mucha gente Hay que agradecer también a toda la comunidad Que nos sigue La comunidad sonidera La comunidad en general Que le gusta ese tipo de programas Y que finalmente Lo hace uno de todo corazón Para que la gente reciba Reciba pues ahorita Que todavía estamos en esta parte tan difícil Con esta pandemia Que se pues suscitó a nivel mundial Pues un momento de alegría Con la música Y la historia de la música, mi Alex Sí, y qué mejor le hemos mencionado Nos hemos cansado de mencionar Nosotros este Estamos llevando su programa Directamente a esta casita Para que usted Pues no se mueva de casa Y como todos los viernes A las ocho En puntito de las ocho A la noche Le vamos a tener Bastante música Y qué mejor Con bastantes compañeros Que exponen su música Y los días domingos Tres de la tarde En puntito Por la FM También tenemos Muy buenos elencos Octavio Claro, estamos tratando De buscar variedad Con los amigos Se une Se une la gente De los Reyes La Paz Se une la gente De Neza De Iztapaluca De Chalco De Valle de Chalco De Iztapalapa De Xochimilco De la Venustiano Carranza Bueno, se ya está juntando Toda la gente Y la gente de Valle de Chalco Principalmente, mi Alex Y que finalmente Quiere que la gente Conozca su trabajo Y vea De qué se trata Para cuando pase todo esto Puedan contratarlos Y pues Poder solicitar los números A través de la página oficial De AMOS Artistas, músicos Y organizaciones sonideras Ya lo vio Participe con nosotros Aquí en la página de AMOS Deje por allí sus mensajes Y si ellos tienen Alguna propuesta Algo para Darle otra vuelta Un giro Aquí a la radio Octavio Pues que nos hagan sus comentarios Que nos hagan saber Qué tipo de música A usted le gustaría Escuchar ¿Qué te parece Octavio? No, pues me parece perfecto Pero también Mandarle un mensaje A toda la comunidad sonidera Grupera A toda la gente De los músicos Y también a la gente Que se dedica A todo esto Del elenco artístico Los imitadores Los mariachis Los de los grupos Las bandas Mandarle el mensaje Que AMOS También está buscando El bienestar para ellos Y por eso hicimos Un convenio Con la óptica ECROSS ECROSS Que la óptica ECROSS Les va a dar descuento Para la gente Que necesite anteojos La gente de la comunidad Que necesita anteojos Va a podernos buscar A través de la página De AMOS Para hacerles llegar Una tarjeta sellada Y firmada Ojo Solamente con la tarjeta Sellada y firmada Van a poder hacer válidos Esos descuentos Y promociones De la gente Que necesita anteojos Ya sean ellos O su familia Mi Alex Pues ya escuchó la promoción Póngase en contacto Aquí en la página De AMOS Y la verdad Va a haber grandes promociones Grandes descuentos Y los dejamos Con el amigo De sonido Santa Bárbara Que va a checar ahorita Sus micrófonos Yo me despido Regreso en un ratito Ok 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 Mis amigos Buenas noches Tengan todos hoy Hoy de verdad Que venimos con un gusto Y un placer Aquí estar participando En esta gran página Página AMOS Con una buena idea Para promocionarnos En estos tiempos Tan difíciles Como comentan Los compañeros Para poder venir A mostrar Algo de lo que traemos ¿No? La música El sabor De cada quien La esencia Así que señores Una buena labor Que están haciendo También con esas promociones Con la óptica Así que acérquense Vengan a A conocer Este nuevo concepto Que viene con todo Viene con todo Y para todos señores Así que Muchas gracias Por habernos invitado Por habernos recibido De esta manera De verdad que Estamos muy gustosos Gracias a todos Y cada uno de ustedes Los que conforman la página A todos De verdad que Muy agradecidos Por parte de Sonido Santa Bárbara Ixtapaluca Así que Ustedes me dicen Si iniciamos ¿Cómo le seguimos? Pues Ya tienes el micrófono En la mano Mi hermano Pues vamos a darle duro Y tupido Inicia con tu primer tema De esta noche Entonces ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi salida? Arrasando Así que Damas y caballeros Hoy la presencia De un servidor Sonido Santa Bárbara Para ti Así que señores Vamos a dar indicio Con un tema Que estamos trabajando Precisamente Para darlo a conocer A nuestro estilo De nuestra manera De el bárbaro Del ritmo Hoy aquí En Amos Dice así señores Y así iniciamos Hoy señores Al ritmo de Guaracha Hoy aquí En Amos Y ya llegó Capullito de Alilí Sí señor Bienvenida Hoy Ahí está Para sonidos Arará De parte de Capullito de Alilí Como dice el sabor Ayer me decía La hija La hija Y así iniciamos Hoy señores Ahí está Para mi gran amiga Ana Cecilia La chaparrita de oro Sí señor Y su señor esposo Pregúntele a Bruno El elegante De la salsa Hasta el barrio De Tecama Señores Y a mi casa Van a ir Almorzar Y hoy llegó El elegante De la salsa Que van con veinte amigos Y espuñalos Y el abuelo A tanto de la bici Ahí está Para Javier Medina Sonido extravagante Sí señor De parte del Ponceña Como dice el sabor Y mi gran amigo Charanguero Bienvenidos hoy Y hoy llegó Mi chaparrita Karen Bienvenida Sí señor Y el gañán De la J.R. Son ahí está Calco Juventino Rosas Dice el sabor Me voy a tener que comer la mano Y conmigo Y así iniciamos hoy señores Y vamos a compartir el link Sí señor Yo entendía bien Volvían la semana Y le voy a dar un palo Para que espanten el hambre Que le mata la gallina Me dijo Robert Ahí está Ahí está Para el pequeño angelito Que viene de Puebla Seguro Hoy nos volvió a dejar El angelito Y de pilón Me perdió Me mandó a Chalco Ya solo Al a dormir Y comen Encontro del vecino Acá por la distrita Y ya llegó Mari Carmen García Sí señor Directamente desde Iztapa Salsa Ahí está la Mari Don Frank Doña Eva Sí Y ya llegó Ana Alicia García Bienvenidas hoy Dice el sabor Comidas y banco más en la su Hoy la hija de Raquel Hoy con el bárbaro señores Sonido Santa Bárbara Ixtapaluca México Ahí está para mi carnalito Oscar Castañeda Sí señor Sonido Bicú Nos atendía bien Dice el sabor La semana encante Y le voy a dar un palo Para que espanten el hambre Que le mata la gallina Me dijo Roberto El coco Lo que le voy a matar Seguro serán los Dice el sabor señores Hoy Los ratones se mueren De aguantar filo La música de Cuba Dormir Hoy con el bárbaro Sí señor Vecino Para tomar la visita Pa' que comamos pies Ahí está para el famosísimo Guasón Y toda la banda de la llave La pacoya la bella Dice el sabor Para tomar la visita Pa' que comamos pies Ahí está para las cigajos Hasta ahí está Pa' salsa Como dicen las cigajos Dice Y donde andan las Pillo fans Ok damas y caballeros De verdad que es un gusto Estar aquí en esta gran página Hoy aquí en Amos Sí señor Aquí la música Bárbara Dice fondo musical Así que damas y caballeros Vamos a pedirles un favor Que compartan el link Hoy para que nos vayamos juntando Haciendo una buena rumba Aquí en Amos Así que señores Vámonos con otro tema Que traemos Programamos Para programados Hoy aquí en esta gran Página Sí señor A ritmo de salsa Hoy para recordar A los ocho cuñados Y los chistosos de la salsa Mi carnalito Freddy Torres Y su sonido Condominio Y hasta la Ramos Millán Y ya lo escuchaste Sí señor La música de los noventas A cargo de grupo clase Hoy en esta gran Página Dice Y dice el sabor Ahí está para el señor Octavio De parte de Capullito De Alelí Bienvenida hoy Ahí está para Coronado Sí señor Sensación Coronado Hoy Sonido Zarará Ahí está para el Axel El Benjas Dice el sabor ¿Qué te está pasando? Y escúchala ¿En qué nube estás? ¿En qué mundo estás? ¿Por qué estás pensando? ¿Quién es más que lo demás? Pero sube Esta para concepto audiovisual Sí señor Producción es Valdierra Te vas a traer Parte de Oscar Castañeda Sí señor Y no te subas en la nube Ahí está para mi carnalito Cruz HP Hasta Tecama Sí señor Y todo el barrio de Apatlaco Hoy Dice el sabor Repentinamente Todo te cambió Se afectó tu mente El humo se te subió Pero sube Y sube Que me reiré Porque de esa nube Pronto te vas a caer Dice el sabor Dice el sabor señores Hoy Aquí en Amos Oye pero que sabor Y esto es el grupo clase señores Y sonido Santa Bárbara Tal vez Tal vez no te acuerdas De cuanto hice por ti Ni de quien tú eras Cuando yo te conocí Pero sube Pero sube Y sube Que me reiré Porque de esa nube Pronto te vas a caer Dice el sabor Y vamos a compartir el link señores Sí señor Échale sabor Ahí está sonido Sarará Ahí está para Richard 89 Sí señor Como dice el sabor Ahí está para Octavio Baltierra Y Alejandro Sí señor Sonido Sarará Felicidades por su programa del domingo Sí señor Hermanos Galván Sí señor Y sonido charanguero Ya llegó el famosísimo Guasón de la llave La Pacoya la Bella Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Sí señor Dice el tiente Que no la cabeza de cuentos Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Dónde está tu putamento? Vienes cayendo Vienes cayendo Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento Y esto es la salsa Vienes cayendo Pero está soplando un fresco viento Vienes cayendo Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú vas El grupo clase Y sonido Santa Bárbara Sí señor Sube y sube Subiendo Como dice el sabor Rompe ese timbal Y rompe el timbal Y rompe el timbal Vienes cayendo Dice para la tremendísima Yasmín Martínez Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Hola, hola, hola Vienes cayendo Vienes cayendo Vas a romper el cemento A precatar A ganar Ahí está para don Frank Y doña Eva Dice Ok señores Hasta ahí fue el tema De grupo clase Los dejamos Sí señor En manos de Bondito Musical Ok Sí, sí, sí Escucha esto Claro que sí Qué bonito programa Estamos teniendo hoy En este bonito viernes Claro que sí Para que por allá De aclarito de la pantalla Se la sigan pasando Súper chévere Hoy Con la presencia De Sonido Santa Bárbara Ya Por acá Por ese lugar ¿Verdad? Es ahora sí que un honor Tener por acá A la gente de Sonido Santa Bárbara También Producciones Valtierra Hoy está haciendo Acto de presencia Aquí en este bonito programa Así como de la misma manera El amigo de Contempodo Visual Vamos a seguir adelante Claro que sí Vamos a empezar Con la dinámica Dos temitas por compañero Para que eso le demos Un poquito más rápido Porque el tiempo Nos va a empezar a ganar ¿Verdad? Estamos aproximadamente A una hora Casi veinte minutos Vamos a echarle ganas Y a dos temitas Cada quien Para que eso se vaya Más rapidito Vámonos con el amigo Octavio Valtierra Reproducciones Valtierra Adelante A la gente de Sonido Santa Bárbara Soledad y Silencio Silencio América es solo soledad y silencio Silencio Ok señoras y señores Vamos a continuar adelante con todos ustedes Agradeciendo a los amigos de Sonido Santa Bárbara Con tempo audiovisual Sonido Sararán Coronado Sensación Sonido Abicú Eso es, vamos señores Artistas, músicos y organizaciones sonideras Bien señoras y señores Vamos a seguir adelante con todos ustedes Vamos con un temita Algo de la música de recuerdo La música con arma Arpa, perdón Y eso dice y suena así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Artistas. Músicos. Y organizaciones sonideras. Bueno, pues ahí está para Diego y Armando. Gerardo Santiago Abundo, sonido a la ponteña. Ahí está para Lele Pérez, toda la gente bonita de San Lorenzo, Chumalhuacán. Charanguero Dinastía Galván Y bueno señoras y señores Vamos a cerrar este tiempo Con este bonito tema Esto es algo que dice y suena así Y esto es para gozar y recordar señores Hay fuego en el barrio Se quemó un solar Es porque poquito señores Comenzó a tocar Esa es para la gente de San Sebastián Las palas siempre presentes Con sonido charanguero Dinastía Galván Ahí está para Mr. Guido San Juan Tlalpizagua Charanguero Dinastía Galván Ay si yo me muero mañana No me entierren sin mi sol Alta para el Benfa Coronado Sensación Dinasto, Dinasto bueno La brumba ya se formó La juventud del Sararán Axel Para gozar con San Pedroco Tiene que hacerlo como yo Sonido Avicú Para toda la gente De Valle de Chalco Ahí está para las chicas malas ¿A dónde lo esconderían? Muy malas Que son las que se llevaron el gato Miabundio Contempo audiovisual Iztapalapa Ahí está para Angélica Méndez Buscando yo el escondite Juntito se lo llevó Y por dónde tú saliste Juntito se lo llevó Sí, pues luego fue en un coche Ahí está para el pequeño Pachi La gente de la independencia Juntito se lo llevó En Valle de Chalco La comunidad de Ciudad Nesta Ahí está para César y los Pitufos María y Reina La gente de los Olivos Claguas Ahí está para Uriel García Saludos mi hermano Estamos cambiando el concepto Oye, mi amor Que se lo llevó Oye, mi amor Nesta para la gente De la colonia Huazul Ciudad Nesta Tierra de Dioses Esta es para Sollo La Ponceña La Gente de Avicú San Juan Tlalpizagua La Música del Recuerdo, señores Producciones Valtierra Presente en Amos Artistas Músicos Y organizaciones sonideras Fuego Bombero 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 Esta es para la gente de la Colonia de Carmen Fuego Bombero Fuego Bombero Que va, señores Damas y caballeros con ustedes Pop, 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 producciones Valtierra Ok, señores, señores Vamos a dar paso Al amigo De Contempo Audiovisual Ok, ok, bien Bueno Han puesto muy, muy bonitas Rolas Muy ricas Claro que sí Así es que bueno Vamos a continuar con este Con este concepto Así es que vamos a seguirle Poniendo más candela Así es que bueno También vamos a dejarlos Con este temita Bien rico Este temita que se llama Amor A primera vista Amor 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 Para Tlaxcala Con Charanguero Saludos Angélica Méndez Amor 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 Gracias. 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 Y esto se fue Fondito Musical Y vámonos, vámonos con otra rodita más Una rica salsita Qué bueno Yo la conocía Esta canción Como un reggae Pero ahora la hicieron Salsa Y esta Esta rolita Va directamente para Iztapalapa Así es que vámonos, vámonos con esto Gracias. 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 presentes hoy en este programa también demostrando nuestra iluminación que nos están proporcionando todos ellos, queremos mandarles un saludo muy fuerte hasta allá donde nos están escuchando, y bueno nosotros queremos seguirles aquí en casita, que nos sigan apoyando con sus likes apoyando la página y si alguien tiene algún este usa alguna pregunta o algo pues con gusto o que quieran algún tema musical claro, con gusto, aquí nuestros amigos los van a complacer y bueno nosotros los dejamos en manos de nuestro amigo Santa Bárbara ok mis amigos ya estamos de regreso hoy aquí en Amos hoy quiero dar la bienvenida a Vicky Sumano si señor, directamente desde la colonia El Sol si señor, gracias con el apoyo siempre me he brindado a un servidor sonido Santa Bárbara si señor, así que señores, damas y caballeros vámonos con el siguiente tema que traemos hoy en esta gran ocasión así que señores vámonos a Colombia y dice el sí y así iniciamos señores a ritmo de Colombia segundo C dice el sabor ok si, si, si vamos a echar ok, si, si, si a ver en lo que gracias ok, damas y caballeros de verdad que estamos en vivo para que vean que estamos en vivo todo puede suceder en un ratitito se volteó la el break pero ahorita vamos a esperar a que jale la la lap ya que es modelo es modelo chicharroncito tiene que empezar a cargar así que quiero dar la bienvenida si señora a mi gran amiga Erika Erika directamente desde Tecamac hoy bienvenida mi gran amiga Erika el famosísimo Guasón siempre con sonido Santa Bárbara gracias ya llegó mi carnalito Edgar el Tibri Tabara saludos de parte de Edgar el Tibri Tabara la bestia de los barrios de allá de Ixtapaluca bienvenido si señor hoy en esta gran ocasión en esta gran noche musical así que señores vamos a dar la bienvenida también a Jaime Lugo Gil hoy en esta gran ocasión acompañando Amos hoy de verdad que un buen proyecto hay que seguirlo hay que compartirlo así que señores ya en un ratitito nada más en lo que jala el chicharroncito vamos inicio así que señores también quiero dar las gracias al pequeño Angelito que siempre está con nosotros apoyándonos a Cruz HP sí señor el elegante de la salsa allá hasta Tecamac Apatlaco sí señor hoy en esta gran ocasión también para la chaparrita de oro la pareja del sabor hoy ya presente las chicas bárbaras gracias hoy en esta gran ocasión bueno pues nosotros continuamos este de favorcito de favorcito vamos a quitarle un poquito un poquito el efecto nosotros continuamos adelante aquí en esta página vamos como viernes tras viernes también agradecer la participación de la empresa Luminar la empresa que nos patrocina a la página vamos un saludito muy especialmente para ellos mañana el día domingo creo que tenemos una plática con Luminar bastantes proyectos que tenemos también con el amigo yair como no saludos también a usted que nos está viendo en casita sonido charanguero por allí Santiago Abundio sonido la ponceña que también pues nos está acompañando viernes el día domingo pues nosotros vamos a cambiar de sede Octavio puedo puedo anunciar puedo anunciar nos vamos a ver de aquel lado de los reyes de la paz hasta allá vamos a llevar la señal para que usted nos escuche al puntito de las tres de la tarde sonido Santa Bárbara ya está listo bueno pues los dejamos en buenas manos adelante sonido Santa Bárbara ok domos y caballeros gracias aquí mi gran amigo Sarara sonido Sarara por la invitación de verdad que muchas gracias nos sentimos muy muy a gustos hoy así que vámonos dice así señores ahí está para el famosísimo Guasón sí señor y ya llegó mi gran amiga Rocío Aranda y escucha el sabor dice el sabor ahí está para el pequeño Angelito de parte de Erika sí señor chica Bárbara dice y dónde está DJ Pillo de parte de sus Pillo fans dice el sabor ahí está para Mr. Guiro toda la gente de Tlalpizagua de parte de Erika Sumano sí señor y ahí llegó mi cuñadito el Jaimico puro barrio bravo de Tepito sí señor y el mi niño dice ahí está para mi carnalito el famosísimo Tosqui de Tepito sí señor como dice el sabor hoy señores pasaje a la India ahí está para la chaparrita de oro sí señor Ana Cecilia la pareja del sabor dice dice ahí está para los famosísimos los terrores la cuadratera sí señor el sapián puro juventino rosas son de Iztacalco dice pero qué bonita iluminación señores Lumin Art presentes hoy dice señores ahí está para Daniel Hernández el Iboriano sí señor hasta Tizapán de Zaragoza de parte del famosísimo Guasón dice 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 y dice el sabor hoy señores aquí en Amos aquí presente el Bárbaro y hoy llegó el Jaimico y el mi niño sí señor hasta el barrio Bravo de Tepito hoy apoyando al Bárbaro gracias dice y ya está bailando Chío Aranda dice Ciudad Nesa presentes hoy Sabor viene en los cueros y escuche ese trombo trompeta trompetas del sabor ya llegó Gerardo Santiago el sabor y el saber la ponceña Valle de Chalco sí señor Estado de México bienvenidos hoy un saludo para la cabina sí señor todos en cabina de parte de Karen puro Ramos Villar esa para Edgar el Tibri y Tabara sí señor saludos carnal hoy aquí en Amos y se fue el tema señores hoy a cargo de la música de Colombia fondo musical para ti y se fue el tema En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo. Así que damas y caballeros, de verdad que estamos pero muy contentos hoy aquí en este gran lugar. Así que señores, vámonos con algo, algo con mucho sabor, para el pequeño Angelito, que como le gusta este tema y de verdad que siempre lo tocamos cuando nos sentimos así tan a gusto. ¿Por qué? Porque trae mucho ritmo, mucho sabor. Y dice así señores hoy. Y ya lo escuchaste Angelito, así que vámonos y vamos a ponerle sabor. Y esto es la linda gaita para ti. Ahí está para mi carnalito, sí señor, Freddy Torres y su sonido condominio. Ahí está para el Pelochas, La Fati, sí señor, toda la banda de Iztapasalsa. Ahí está para el Pelochas, La Fati, sí señor, toda la gente de Tlalpizagua, Valle de Chalco. Dice el sabor, anda, anda. Ahí está para el Moreno, sí señor, hasta Moyozingo, Puebla, de parte de Jaime Varela, sí señor, y toda la familia Solís. Dice el sabor. Ahí está para Gustavo Villalobos, un saludo a Estanesa e Iztapasalsa. Bienvenidos al Sabor, vamos, como dice el Sabor. Hoy en la pareja se ha llamado, ya está bailando Vicky, su mano, sí señor. Esa linda gaita con el tambor. Ahí están las pillofans. Con el tambor, brinca aquí, brinca allá, con esta gozamos el carnaval. Baila aquí, baila allá, que hay bastante enferma para quemar. Hoy sonido Santa Bárbara para ti. Báile usted, que hay bastante trago hasta amanecer. Ahí está para el sonido, ya ni. Brinca aquí, brinca allá. Como dice la linda gaita. La linda gaita, sí señor. Porque son los temas inmortales, los temas bárbaros para ti. Dice el sabor. Ahí está para el toño, el Gerardo, sí señor, y el famosísimo Guasón. Toda la banda de la llave, hoy siempre con sonido Santa Bárbara. Gracias. Toda la banda de la super llave. Hasta Tlapacoya la bella, sí señor. Y ahí está para el chinito, ese chinito. Ahí está para los hermanos Peña. Y su sonido misterioso, bienvenidos hoy. Dice, dice el sabor. Ahí está para Doña Bárbara. La Ale, la May, chicas bárbaras, sí señor. Ahí está para el Pancho y el Quique. Y ya se va la linda gaita, señores. Que dice el sabor. Se va el tema, señores. Se va el tema, señores. Gracias hoy aquí en esta gran ocasión. Fondito musical para dar micrófono. Ok, ok. Estoy muy contento, muy emocionado de hoy poder participar en este bonito programa. En el que contamos con la presencia de Miguel, sonido Santa Bárbara. Agradeciéndole que nos venga a compartir su música, su sabor. Y también por felicitarlo, porque en esta semana estuvo cumpliendo años también. Y como yo se lo dije, que tu vida no se llene de años, sino que tus años se llenen de vida. Muchísimas felicidades, Miguel. Y gracias por estar aquí con nosotros. Les seguimos haciendo la invitación a que sigan compartiendo la página de Amos para que puedan seguir nuestros programas, el de los viernes y el de los domingos. A continuación vamos con mi amigo Octavio, que hoy también va a ser su parte de Sonidero hoy en este bonito programa. Octavio, ¿listo? Échale ganas, Octavio. Algo me pasa, no consigo dormir. Tomo tu foto y me tiro al sofá. Ok, ok. Voy a romperla, el aire se va. Ok, señoras, señores. Vamos a continuar adelante con todos ustedes. En este gran programa musical. de artistas, músicos, y organizaciones soniteras. Este es Amos. Ok, señoras, señores. Vamos a seguir trabajando con todos ustedes. Vamos con un temita más. Y esto es algo de lo clásico que dice. Más o menos así. 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 Gracias. 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 señores. Bueno, vamos a continuar esta noche con todos ustedes. Lueces. No sin antes pedirles que compartan, que portan para seguir la página de Amos. Artistas músicos Y organizaciones sonideras Ok, sí, como no, vamos a continuar hablando con todos ustedes Vamos con el segundo temita Esto es algo que dice y suena así Seguimos con la música de Recuerdo, señores Y esto es para toda la gente bonita De Iztapalapa Ciudad de México Ahí está Paredes Chulores Saludos para todos Ahí en cabina Ahí está Paredes Chulores Ahí está Paredes Chulores Eso es todo Buen ritmo Ahí está Paredes Chulores Ahí está Paredes Chulores Desde San Lorenzo Chumalhuacán Y hasta la gente De Ciudad Mesa La gente de Chalcolombia La juventud de Coronado Sensación Y la gente de Júlio de Paredes Chulores Y la gente de Júlio de Chulores Y la gente de Júlio de Chulores De Tlaxcalita la Bella El Estado de Hidalgo Paísa para Ricardo y Miriam En Tecama De Vicky Funuano Producción de Valterra Producción de Valterra Mira todo el tambor La música del recuerdo En Artistas Músicos Y Organizaciones Solideras Ahí está para salir del Vicky Ya presente De San Vicente de San Vicente de Jalapa DJ Leona Eduardo Hernández Eduardo Hernández Ya se va señores Y se fue Ok señoras y señores Vamos a seguir adelante con todos ustedes Y dejamos ustedes en manos de Contempo Audiovisual Y bien, bien, bien Bueno, vámonos, vámonos rapidito Con la siguiente melodía Ya que nos está empezando a comer el tiempo Ya saben que el tiempo es oro Así es que vamos a continuar poniendo rica música Para que ustedes sigan, sigan bailando allá en casita Así es que a ver, vámonos 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 con esta cumbia Con la gaita estereofónica Vámonos Vámonos Y échale Vámonos 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 Gracias. 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 Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves y que tú nunca me vengues, por siempre, 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 quiero que tú me quemes. ¡Gracias!